A lo sumo hace cuatro noches que no te veo Y me quema la llama inmensa de tu deseo Se ve morir y salirme siempre con vida Yo siempre encuentro la salida Cuando me tengo que ir No sé dónde poner mis ojos Si no en tu cuerpo Y por eso no miro al mundo si no estás tú Si mi voz no te dice nada Fíjate en ello Y verás que mi corazón carga una cruz Dale mi viejito lindo Música No sé dónde poner mis ojos Si no en tu cuerpo Y por eso no miro al mundo si no estás tú Si mi voz no te dice nada Fíjate en ellos Y verás que mi corazón carga una cruz Si mi voz no te dice nada Fíjate en ellos Y verás que mi corazón carga una cruz ¿Qué pasó Roberto? ¡Pero conmigo! ¡Bien! Fíjate en ellos Fíjate en ellos ¡Suscríbete al canal!